Música Nosotros nos motivamos y también teniendo en cuenta de que la ONU en sus objetivos para desarrollo dice que las instituciones sólidas es algo muy importante que se tienen que desarrollar en los países así que nosotros consideramos de que si un empleado público le falla al país y comete este delito no tiene por qué volver a trabajar para el gobierno, esa es la primera y lo otro de que muchas veces estos delitos no podían ser condenados porque el delito prescribiría entonces llenar algunos vacíos legales que no permitían la correcta condena de los autores de estos delitos de malversación de caudales públicos Quiero invitarlos a todos a participar porque es una experiencia inolvidable, en serio Bueno, nosotros también venimos participando en el 2017, fue un trabajo de verdad muy cansador pero pudimos, a pesar de que no tuvimos mucho apoyo del liceo, pudimos lograrlo y de verdad así que anímense Quiero invitar a todos los alumnos, a todos los jóvenes de nuestro país a participar en este torneo de Libera versión año 2019, porque este trabajo, este tremendo esfuerzo que hay detrás de todos estos proyectos que hacen los estudiantes yo creo que también es una manera de poder reconocerlo, pero que puede también llegar a ser una realidad y se pueden transformar en un proyecto de ley como tal Ustedes son el motor de cambio en nuestro país y ustedes deben ser parte de la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa ¡Suscríbete al canal! Gracias.